Hemos firmado con RTN, que es Radio Televisión Neuquina, un convenio en el cual nosotros les entregamos a ellos todo el material de los cuales el INCA posee los derechos de exhibición, que son documentales y todos los documentales que se hicieron en vía digital, o sea, realizados con soporte digital y todos los cortometrajes. Dentro de los cortometrajes están los documentajes importantes de la ENER, que son los de todos aquellos que fueron alumnos de la ENER. La ENER, que es nuestra Escuela de Cine, que depende del Instituto, que es una Escuela de Cine del Estado, y todos los alumnos que pasaron por la Escuela de Cine y de los cuales tenemos sus cortos, como por ejemplo Bielinski, Lucrecia Martel, Tristan Bauer, y a cambio ellos nos dan segundaje para nosotros promocionar las actividades del INCA, los estrenos de las películas, lo que pasa en las salas de la región y demás. Todos aquellos que están por salir con sitios de streaming de películas, o sea, para poder ver películas, pagos, o sea, los legales, por supuesto, y ellos nos han venido a pedir material, sobre todo, bueno, como nosotros poseemos los derechos de exhibición de los documentales, hemos hablado de documentales, pero después los vamos a conectar con el resto de los distribuidores para que ellos puedan tener todo el material nacional. y estuvieron varios de los sitios de internet que están en conformación. También estuvo DirecTV interesado en tener paquetes documentales para el pay-per-view, porque ellos consideran que sí hay un público que está interesado en esto. Tenemos que destacar que los vínculos entre el gobierno de provincia y el gobierno nacional están en el mejor momento. Estamos aprovechando esa situación, por lo cual nos estamos acercando a organismos con los que se había perdido el contacto en otros momentos. Y para nosotros es la presencia de los realizadores nacionales en nuestra humilde pantalla y joven pantalla, es muy importante. RTN es la evolución de una productora de contenidos, es un medio que hay que destacar que también es radio, y la parte de televisión se está produciendo íntegramente en RTN, es un pequeño plan de fomento regional para pequeñas productoras que nos acercan, que hoy hay 4 o 5 productos de ese tipo, el resto son producciones propias. Con un staff de productores, con equipos propios, y los contenidos son, primero, regionales, hay un espacio de noticias, y lo más importante es los espacios culturales, educativos, también con un lenguaje moderno y atractivo, no queremos hacer la televisión aburrida y almidonada. Hay magazine, programas de compañía, es algo muy incipiente, y con la estructura que tenemos, estamos de a poquito cubriendo una grilla que oficia un poco como una grilla de cable con repeticiones y rotaciones, y con la buena noticia del canal asignado por Televisión Digital Argentina, aspiramos a incluir más producciones, y esta firma de hoy es el primer paso inicial para tener contenidos ajenos a nuestra propia producción.